Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor de aquí y a mi familia Oiga sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer y que por qué te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada